Estas situaciones que provocan estas quejas, ¿a quién se le puede achacar o cómo se puede resolver el origen de estas quejas? Pues miren, como lo mencionó una vez el señor presidente, a la línea aérea le encanta echarle la culpa al aeropuerto y de paso al gobierno federal, pero la realidad, y lo podemos ver en los vuelos de la mañana, ha sido muy común en Aeroméxico que llegue incompleto el equipo que opera la aeronave, entonces cuando falta una sobrecargo o un sobrecargo en la mañana se tienen que esperar a que alguien lo supla y eso ha causado una gran cantidad de retrasos. Yo me imagino, eso no tengo la prueba de ello, pero digamos es el rumor en los pasillos del aeropuerto que les gusta mucho reportarse enfermos, que a lo mejor tienen COVID y que se van a ir a hacer la prueba, pero con una sola persona que falte no sale el vuelo, tienen que buscar a quien supla a la sobrecargo o al sobrecargo, que es donde más se presenta este fenómeno y sobre todo se ha estado presentando en Aeroméxico y reitero, sobre todo en la Ciudad de México, en el aeropuerto Benito Juárez. Muchas gracias.